Llegamos a la emisión número 8 de Sin Nombre. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Muy bien, el 8 si lo inviertes es el infinito. Claro, es la emisión infinita Sin Nombre. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo sigue la gripe, Alejandro? Muy bien, vale, ya no es gripe, es una alergia. Te contaba fuera de cámara, pero como eres un buen sismoso periodista, te lo voy a contar al aire. La alfombra me está haciendo mucho daño, pero bueno, cambiarla requería muchos dolaritos y la masa no está para bollo, sobre todo en esta época pandémica. Pero bueno, vamos a tener que acometer, porque ya pasó de la gripe a una alergia más fuerte y ya no hay. Fíjate que me tomo un antialérgico, inmediatamente se me quita. Pero bueno, hay cosas que hay que hacer. Hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Mira, lo que no es una alergia transitoria que se quita con una pastillita y que no se va tan fácil como con cambiar la alfombra, como ocurre en tu caso, es el repunte de los casos de COVID en Venezuela. Yo estoy leyendo las cifras y casi, casi peligrosamente ya las cifras se están asemejando a lo que había dicho la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales sobre lo que podía ocurrir en Venezuela y que, por cierto, le valieron amenazas de Diosdado Cabello hace unos, creo que unos dos o tres meses atrás, cuando esto se alertó suficientemente con antelación. Antelación sobre un escenario que te lo resumo rápidamente. Era un escenario donde se hablaba de que diariamente en Venezuela se podían producir entre mil y dos mil contagios, de manera que si tú llevabas eso a la cifra mensual, iba a ser de entre, no, ellos decían entre mil y cuatro mil, de manera que si tú lo llevabas a mensual, iban a ser entre treinta mil y ciento veinte mil. Bueno, la última cifra que hemos visto cuando estábamos grabando este programa, Alejandro, en Venezuela, y te parecería una tontería porque los Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de la Florida nada más, lo hablábamos la semana pasada, son más de dieciséis mil casos, diecisiete mil casos diarios, lo que se han visto en los últimos días. En Venezuela ya la cifra va llegando a los quinientos contagios diarios. De hecho, hay, entiendo, totalizados dos, dos, entre doce mil quinientos, un poquito más quizás de contagios en estos momentos en Venezuela y hay ciento dieciséis muertos. Ya se pasó la cifra de los cien muertos en Venezuela y lo que me preocupa no es tanto ese ese acercamiento a las cifras de de la ACFIMAN, sino lo que han dicho las clínicas, Alejandro, privadas en Venezuela, las clínicas privadas en Venezuela, las grandes clínicas que son la clínica de la Ávila, la Metropolitana, el Centro Medio, ya están diciendo que en total, en toda la red de clínicas privadas en Venezuela, que es lo que más o menos funciona en términos de la salud, lo que hay son trescientas camas para atender casos de COVID eventualmente. En Nueva York entiendo yo que hay no sé cuántos miles de camas, nada más en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Creo que son, yo le llegué a leer más de diez mil camas, no sé cuántas camas se operaron en Nueva York cuando incluso hubo un pico de la pandemia. Eso tenía la gente vuelta loca ya. Bueno, imagínate el caso de Venezuela. Yo estoy muy angustiado. El repunte de los contagios no es tontería. La gente no se está resguardando realmente. O sea, la gente sigue saliendo. Y el tema es que lo que se dijo está pasando. O sea, esta gente lo subestimó, incluso lo criminalizó y está pasando. Lamentablemente no está pasando. Neomar, no lo puedo subestimar porque 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 sean pocas ahorita. Eso se va a ir multiplicando porque no hay condiciones para detenerlo. Te quería y estaba buscando esto. No sé si lo logras ver, lo logras ver. Este es mi examen serológico del COVID diecinueve que dice negativo, pero al lado dice el IGG, que es el rango que tienes de inmunidad para el COVID diecinueve. Eso se puede hacer en Estados Unidos. Tú te puedes enfermar, vas a un hospital. Están saturados los hospitales. Hay camas, pero hay voluntad política con errores. Por supuesto, somos perfectibles como seres humanos, pero se puede atender. Te pueden dar recibir. Te pueden dar cualquier medicamento que no esté aprobado como vacuna. Te pueden poner los ventiladores porque ya nos hemos dado cuenta con muchos casos familiares, porque de la última vez que hablamos, que sabes que me tocó de cerca, hay muchos más casos alrededor. Entonces lo que más te golpea y es algo que quiero aprovechar a la gente que te sigue. Mídase el aire. Tomen y es un ejercicio rapidito. Tomen aire 10 segundos. Si usted se siente algo mal, contenga el aire y cuando lo bote, véase qué tan cansado está. Si usted se cansa más de lo normal, acuda de inmediato a donde pueda, porque realmente puede tener el COVID y es lo que más lo debilita. La respiración, el sistema de los pulmones y conectado con los pulmones. Ahora, qué pasa cuando te digo esto? Aquí hay la posibilidad y sin embargo vamos por 600 mil muertos. En Venezuela no hay nada, no hay agua, no hay hospitales adecuados, no hay doctores que se están muriendo y se están yendo. Porque la realidad también, Neomar, es que hay muchos doctores. Tengo primos que son galenos y se han despegado por temor a morirse contagiados del COVID o por la falta de insumos o antes y para ser atendido. Entonces, para mí es gravísimo. Para mí lo que viene en Venezuela, lo que tú estás hablando ahorita se va a convertir en una cosa insólita que lamentablemente no lo vamos a poder creer porque el régimen insiste en minimizarlo. Y la voz cantante la lleva el oficialismo. Son 443 escuchados yo esta mañana a la nefasta de Delcy Rodríguez y cuatro fallecidos. Eso no es así. Pero por otro lado te dicen que en BTV hay 45 contagiados. Tú no sabes cuántos fallecidos o si alguno está grave, en condición grave. Te hablan de los indígenas, Neomar, que están contagiados en una. Entonces tú dices guau, aquí aquí hay números que no coinciden con lo que te está diciendo. A mí me preocupa, creo que más que a ti, porque me da angustia, me da angustia el saber que no tienes agua, que no tienes luz y que no tienes gasolina para poder movilizarte en el caso de que te compliques. Así es. Y efectivamente, fíjate que ya con incluso la resignificación de la realidad, este tema de bautizar los contagios o discriminarlos entre dos grupos, empiezan con el famoso cuento de si los comunitarios y los importados, porque así le dicen, como si eso fuese un producto. El tema de la criminalización incluso de la vuelta a Venezuela, de venezolanos por las trochas. Entonces este infame tuit de este cura, que nunca fue cura para mí, que es Numa Roja, que dijo que los trocheros se venían para acá a hacer más o menos armas bioterroristas y que bueno, que lo que venían aquí era desestabilizar el país políticamente y sanitariamente. Que tú te preguntas, bueno, qué clase católico es ese señor. Pero bueno, ese tema incluso de resignificar una tragedia para sacarle rédito, porque al final de cuentas todo lo que tú quieres decir con todo esto es que en Venezuela no hay razones para enfermarse, sino que la enfermedad es lo otro, es lo externo, son los vecinos. Entonces le echan la culpa a Colombia, le echan la culpa a Brasil, que por cierto, tiene unas tasas de contagio últimamente que bueno, que están desatadas también. Es un drama y frente a eso yo quiero reiterar es la advertencia, Alejandro, que se hizo sobre esto y cómo se persiguió. Y yo a veces digo, mira, será que es la justicia poética, porque ni siquiera es la divina, es la poética. Esto de Diosdado Cabello, bueno, sobre lo que hizo Absoluto también. Sí, hay unas reservas que hay una parquedad en cuanto a lo que se dice, pero fue él el que salió a decir que iba a poner preso a toda esta gente que estaba advirtiendo sobre el COVID. Entonces es complicado y en el mundo frente al COVID es complicado más porque se dice o se pensaba que ya a esta altura del partido estamos en ya en el segundo semestre del 2020. Ya debe estar bien avanzado el tema de la vacuna, de la cura del virus y lo que está ocurriendo, por ejemplo, en días recientes ha salido el estudio de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Y lo que ha dicho es, mira, si hemos avanzado, pero para que esta vacuna esté disponible al consumidor final, ahora es que falta. En Oxford han dicho faltan unas fases todavía de prueba sobre varios casos probatorios para ver si la vacuna realmente es efectiva. Y faltan cosas muy importantes en este mundo moderno en el que estamos, que es que, número uno, se le den las licencias, que se ponga de acuerdo a la industria farmacéutica sobre el tema de quién se lleva las patentes y quién no, porque bueno, en esto hay un tema económico también, porque eso es así. La comercialización de la vacuna tiene que pasar por las casas farmacéuticas. Entonces hay una regulación que aprobar sobre el tema de las dosis, todo eso. Y bueno, luego la apuesta en comercialización de esa vacuna. De manera que una noticia que puede ser muy alegre para mucha gente, que es que ya está casi listo esto, no lo es tanto porque en realidad faltan etapas para que tengamos la vacuna del COVID-19 ya disponible, aunque se está avanzando hacia allá. Y es el mundo moderno, por cierto, el que está avanzando, no la no el país que cura los muñeros con brujería como Cuba ni la China que creó este problema queriéndolo o no, no, sino que está avanzando. Es Occidente y la ciencia, la tecnología en torno a la posible solución del problema. Así es. Y además de ese mundo libre que está trabajando en la posible cura es porque al final, Neomar, lo que viene es en la época ya no diría pospandémica, porque no sabemos cuándo vamos a salir de ella. Fíjate que esta mañana leía declaraciones de Iván Duque, el presidente colombiano, que decía que hasta íbamos a convivir con este coronavirus hasta el año que viene, porque ya este año se está terminando. Como tú lo decías, el segundo semestre, pero se va a terminar en cualquier momento y no ha retrocedido, más bien ha repuntado en España. Ya van cuatro días creciendo, pero fíjate, hay que trabajar en la posible cura. Ya no creo yo, no espero no equivocarme para detener lo que va a ser la crisis sanitaria económica mundial, porque lo que sí no hemos analizado o quizás no se ha tocado mucho es toda esa cadena, todo ese engranaje económico mundial se ha ido deteniendo y hay elabones que se han ido saliendo. Hay recortes de horas, hay recortes de trabajo, recortes de empresa, ley off, que son esos despidos masivos que se hacen en las grandes empresas. O sea, eso es un gran retroceso, los restaurantes que no abren. Entonces, cuando tú no sales a la panadería a comprar pan o cuando estamos saliendo, como ahora lo hacemos, porque mi esposa por lo menos solía, a ella le encantaba. Yo creo que una cura al trauma de Venezuela es almacenar comida que desafortunadamente en 20 años nos tocó hacerlo, porque teníamos niños pequeños, entonces bultos de harina pan que se perdían con gorgojo, arroz guardado que se perdía con culebrita, con cualquier animal, bicho que no terminaba comiéndotelo. Entonces a mi esposa le gustaba mucho salir a comprar el día. Ah, voy para el public, voy a comprar carne o lo que me provocó. Ella cocina según. Ahora no, ahora estamos saliendo cada 15 días y ya no estamos saliendo, porque cuando tú sales a comprar ciertas cosas, generalmente gastas un poquito más. Ahora todo es online, por internet. Entonces está reduciendo la economía y todo ese efecto económico del que estamos participando a pequeña escala nosotros es a nivel mundial. Entonces, si no detenemos, vamos a una hecatombe económica a nivel mundial sin precedentes, que cuando se junte con estos desgobiernos, cuando se junte con las intenciones de China, de Rusia, de Hezbollah, de todo esto que tiene mucho dinero, mucho poder, nos las podemos ver mucho más feas. Así es. Mira, Alejandro, quería la segunda parte de esta primera parte de Sin Nombre. ¿Ya terminamos? No, no, ya no terminamos. Vamos a un tema que no sé si lo leíste, que hay un artículo que sacó y hay las mil hipótesis sobre el New York Times. Me adivinaste, me leí el pensamiento. No, porque te leí un retweet y lo comenté. Ah, excelente. Pero sí lo leíste, el artículo del New York Times. Bueno, lo publica el New York Times, lo firma. Este caballero yo no lo conozco. En realidad sé que está vinculado a ciertos team tanks en los Estados Unidos. Creo que afines al Partido Demócrata, David Smile, y el otro es Abraham Lowenthal, ¿no? Y ellos están hablando que el artículo es una solución frente a lo que está ocurriendo en Venezuela, que yo me pregunto si realmente es una solución. ¿Qué plantean ellos en dos platos? Te lo voy a dejar para que lo comentes. Ellos están hablando de que frente al estancamiento en el que está metido no solamente Guaidó, sino la oposición en pleno en Venezuela, lo que procede es aceptar más o menos lo que decía Capriles hace tres o cuatro meses, cuando arrancaba la pandemia, incluso antes. Ellos hablan como de ese fulano, construir un fulano hecho político real, que era lo que decía Capriles. O sea, que lo que tú tienes por delante, lo que hace es que lo enfrentas y ya. Y entonces ellos, ¿qué dicen? Mira, vienen unas elecciones parlamentarias. No te queda de otro que participar, incluso con el riesgo de perder. Pero dicen, eso no es importante. O sea, si pierdes no importa. Porque lo importante es que tú al participar, tú estás construyendo músculo político para seguir enfrentando lo que viene aquí. ¿Y qué dicen ellos? Bueno, porque hay que partir de unas premisas, que son, por ejemplo, que el chavismo existe. Ellos dicen que el chavismo existe, que el país tiene dos grupos, chavistas y opositores, y que hay que aceptar que el chavismo va a seguir existiendo aun cuando entre un gobierno opositor en funciones. Que hay que abandonar la ruta golpista y radical. ¿No? Porque aquí lo que se ha hecho con la radicalización de la oposición es ir de fracaso en fracaso. Y que hay que entender, pues, que esas son las condiciones que plantea la política real. Que hay que dejarse desmontar el discurso. Incluso hay que desmontar las sanciones, Alejandro. Que hay que volver a las mesas de negociación. Porque todo esto lo que ha hecho es radicalizar el proceso de enfrentamiento al chavismo. Lo que ha hecho es radicalizar a su vez al chavismo. Y ha abortado la posibilidad de una salida negociada con ese chavismo. Y yo te digo algo. ¿Cuál es mi impresión? Para no caer en las descalificaciones personales con Smile y con Lowenthal. De si son pagados por los demócratas, de si son socialistas o no lo son. Que bueno, hay opiniones. Yo te voy a decir que lo que ellos están planteando prácticamente es como si Venezuela no hubiese vivido todo lo que ha vivido desde el año 2003. Escúchame bien, desde el 2003 a la fecha. ¿Y por qué digo 2003? Porque en 2013 se montó en Venezuela la idea de que lo que procedía era ir con la comunidad internacional y ciertos grupos internacionales, y tú estabas acá cuando eso, eras antes en Globovisión, a montar un diálogo con el chavismo para llevarlo con unas condiciones mínimas a un proceso electoral donde supuestamente el chavismo iba a entregar el poder. Y que había que abandonar, por cierto, lo que se había hecho dos años antes, que era, uno, la salida con la presión en la calle y buscar el levantamiento militar de Chávez a través de un hecho de presión real. Y dos, el paro petrolero, que era, bueno, la paralización económica del país porque se estaba devastando la industria petrolera. Que había que abandonar todo eso. Que había que montarse en una agenda de negociación y electoral. Y en esa agenda, Alejandro, estuvo la oposición metida de lleno desde el año 2003, que se hizo el revocatorio en el 2004. Y sigue montado en eso. Bueno, una parte, pero te digo el grueso, o sea, el grueso de los partidos, todo ese cuento, se montaron hasta el año 2015, algunos hasta el 17, porque se salieron fue un poquito antes que Falcón fue ese candidato. O sea, esta gente está planteando borrar 15 años casi en términos llanos de historia política de este país y de táctica política enfrentando al chavismo. O sea, yo más que quedarme con las presunciones de si ellos les pagan, de si ellos son unos tarifados de los demócratas, si ellos están promoviendo algún lobby, incluso por venezolanos, que les interesa promover una agenda distinta a la de Trump en los Estados Unidos con respecto a Venezuela. O sea, si hay billete de por medio, yo me quedo con que el planteamiento es absolutamente erróneo. O sea, no tiene ningún sentido, porque ya todo eso se ha hecho. Y lo más reciente que se ha hecho en ese sentido, lo hizo el propio Guaidó el año pasado, poniendo la torta que puso con el cuento de Oslo y de Barbados. O sea, que desmontó el fervor popular y desmontó la idea de que una salida real era posible, porque ya cuando tú te sientas a negociar, bueno, ya tú estás bajando la salida. Entonces, no sé qué opinas tú. A mí me a mí me dio muchísimo, me irritó muchísimo ese trabajo, porque hay gente que lo comenta, no como tú lo comentaste en Twitter, sino que lo comentaban y decían aquí está la salida para lo que estamos viviendo en Venezuela. O sea, por Dios, por Dios, varios puntos. Entonces no tengo mucho que agregar, porque el análisis tuyo es impecable y perfecto y coincido en 100% en el mismo. ¿Qué pasa? No hay que desconocer. Yo que vivo en Estados Unidos, tú lo sabes, porque tú eres un tipo muy leído y preparado. Yo creo que hay muchos venezolanos leídos y preparados. Así como nosotros tenemos medios y periodistas que trabajan a favor de Guaidó, que sean tarifados o no, tienen una línea para apoyar al presidente encargado. No vamos a descalificarlo, pero es válido. A nadie te puede obligar a hacer o a dejar de hacer. Si tú lo quieres hacer, es problema tuyo y tú con tu conciencia libras y batallas. La otra parte, así como ocurre aquí en el ámbito venezolano, ocurre en Estados Unidos. Aquí hay medios, tú lo sabes, que son prodemócratas. Son medios que tienen una agenda parecida a lo que fue llevar al presidente, expresidente Barack Obama a Cuba y que lo que pretende el presidente o virtual candidato demócrata Joe Biden de revertir todo este, este tema de sanciones y llegar a eso, a una mesa de diálogo para conversar y grupos como el cárter, que yo no creo que el cárter era en el 2003, que yo me acuerdo que bastante me tocó que ir para eso en Sabana Grande, que está ubicado, ¿no? Ya no me acuerdo. El Meliá. El Meliá. Se me olvidó. El Meliá. Y resulta que no, no es fortuito, no es un plan. Oye, se me ocurrió. No, es sencillamente parte del trabajo, parte del trabajo para llevarnos a una nueva negociación. Ellos están viendo la oportunidad, tienen su agenda pagada o no, pero es la línea editorial del New York Times, es la línea editorial de Washington Post. Hay medios que son totalmente contrarios a esa línea y es de la línea dura. Pero el New York Times, que en este caso, cuando yo lo leí también, me quedé sorprendido y me sorprendo, me sorprendo porque el resumen lo haces tú con una palabra. Y yo creo que le di un retweet con un comentario y puse nefasto, porque es nefasto olvidar la historia, es nefasto reconocer el poder de la narcotiranía y de los actores que están detrás de ello, que es el monstruo. Es nefasto olvidar que por esa misma teoría de dejar ser, el hacer fer, como decían los franceses, Cuba tiene 61 años y es un monstruo que ha colaborado en la destrucción de toda la geografía y del mundo entero. Es decir, que fue la latinoamericanización del comunismo provenido de Europa, de los nazis, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ese artículo, la verdad que si fuera un poquito violento, lo rompería y acabaría con ese edición y no lo dejaría llegar. Pero como está digital, la gente tiene que aprender a digerirlo, de dónde viene y cuál es la finalidad. Y la finalidad es esa, hacer daño, prestarse a Maduro, a Diosdado Cabello, a Tarek de Alzheimer, a Gisbolá, al ELN, que ahora su comandante en jefe reconocido es el dictador Nicolás Maduro. Esa es la agenda de ese artículo. Y ojo, es válido porque esos periodistas pueden estarlo haciendo de una manera creíble y creyendo en lo que están haciendo. Yo lo dudo. Yo, Alejandro Marcano, lo dudo. Porque tú puedes trabajar en un medio y tener tu propia línea y tu propia opinión, pero ahí tú te ves esbozado del plan de lo que debería seguir para el chavismo en los próximos días de Venezuela. Como las elecciones van a ser deslegitimadas, eso es lo que ellos quieren. Y no creas que yo también pensé, oye, que el chavismo metió plata para usar a unos periodistas, usar un medio afecto. Recuerda que han publicado grandes anuncios, los desplegados, costosísimos del régimen. Es decir, cuando tú entiendes eso, entiendes el artículo. Pero es que lo más grave, Alejandro, es que no son unos periodistas. Estos tipos son académicos. Exacto. Creo que los dos son PHD de ciencia política. Entonces son tipos que las universidades van hablando. Pero es que ahí estás desconociéndote un poquito que el comunismo no solo es en el periodismo. El comunismo, lo primero que ataca son las grandes instituciones. Cuando tú controlas las grandes instituciones, a los académicos, tú hace rato nombrabas a la academia y la ciencia, matemáticas. A mí se me había olvidado eso. Me acuerdo cuando yo era pequeño, estaba estudiando el respeto que uno le tenía a esas instituciones. En ese respeto, cuando te iban metiendo, te dictaban líneas y tú no te estás dando cuenta. Por eso es que utilizan este tipo de... Lo que pasa es que aquí no hace falta y se me olvida y lo aclaro. Aquí tú no tienes que haber estudiado periodismo para ser periodista. Cuando ya tú escribes un medio, eres considerado un comunicado, un periódico. Ok, ok. Bueno, el caso es que ese artículo creo que está siendo utilizado como el nuevo argumento. El nuevo viejo argumento. Para mí esto no tiene ninguna novedad. Para mí es la repetición de una cadena de obviedades que para mí son obviedades en el error. O sea, no es que son obviedades ciertas, porque si fuesen cosas ciertas, por lo menos yo les reconozco el acierto. Pero aquí hay dos cosas. Aquí hay la reiteración de una cantidad de pamplinas que se han dicho por mucho tiempo. Y número dos, que esas cosas que se repiten y se repiten, pues son inciertas. Son unas cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Que hablan casi que del chavismo en términos de un régimen político normal. O sea, como si el chavismo fuese... Siempre digo esto y me da risa, incluso cuando lo repito. Como si el chavismo fuese Carlos Andrés Pérez o si el chavismo fuese Rafael Caldera. O sea, cualquier político de estos normales que nos tocó vivir a nosotros antes de que llegara Chávez al poder. O sea, que estamos haciendo oposición a un gobierno normal y no es el caso. Esto ha sido y va a ser utilizado, entiendo yo, ahora como arsenal, incluso en esta política de electoralismo fácil y regalón que está planteando el chavismo de cara a diciembre. Pero hay gente que me ha dicho, Alejandro, y con esto concluimos, que todo esto corresponde incluso a la idea de sacarle la piedra a la política exterior de Trump con el caso de Venezuela. O sea, que simplemente esta gente es tan miserable que a ellos no les importa escribir un artículo que yo no sé si es pagado o no, repito, no lo sé. Pero que en el fondo, más allá de que sea pagado o no, a ellos no les importa el pueblo de Venezuela. Ni les importa si lo que están planteando es cierto o no. Lo que ellos hacen con ese artículo es que ellos le llevan la contraria. Y eso es lo que les interesa en el fondo a la política que tiene Trump, porque todo el fondo de esto es Trump. Estás equivocado con la política de sanciones. La administración completa está equivocada con la política de sanciones. Eres nefasto. Tienes que salir de la Casa Blanca. Tienen que volver los demócratas al poder. Todo es un trasfondo electoral. Y eso lo vamos a hablar en mi sección. De aprovechamiento electoral y de llevarle la contraria a Trump, incluso, incluso al costo de obviar todo lo que representa la tiranía venezolana y todas las afrentas que han hecho contra los derechos humanos de los venezolanos en estos 20 años. A ellos no les importa eso. Les importa es su país y les importa es Trump. Y les importa es la política de Trump con respecto a Venezuela. No les importa Venezuela realmente. Entonces, bueno, yo, por cierto, voy a dejar acá abajo en el enlace, porque mucha gente quizá no lo ha leído, el link a ese artículo para que ustedes lo lean, para que ustedes mismos construyan en el pensamiento lo que haya que analizar con ese artículo. Y bueno, vean si lo que estamos comentando vale la pena o no vale la pena. Y acá abajo queda también en la descripción la segunda parte de este sin nombre en el canal de Alejandro Marcano para que ustedes, por favor, se suscriban, activen la campana de los dos canales y vean las dos partes, que es muy importante para nosotros. Y nos hace muy felices. Alejandro, nos vemos en la segunda parte de Sin Nombre. Hasta entonces.